Esto es una muestra de lo que la gente no lee, lo que escriben en letra pequeña. Todos los médicos del mundo nos hemos educado con la teoría que el alimento del cáncer son toda la variedad de azúcares, carbohidratos y demás, los efectos secundarios de los lácteos. Y ven en la etiqueta una cantidad de suplementos nutricionales porque los procesos de pasteurización y homogenización, que son altos juegos de temperatura, destruyen gran parte de vitaminas y minerales y por eso hay que suplementarlas en el producto final. Lo que da escalofrío es lo que está en la parte de abajo. Escuchar un componente nutricional que definitivamente tiene maltodestrina de maíz, azúcar concentrada de proteína de leche, mezcla de aceites vegetales que son saturados, son trans, como la canola, el maíz y un aislado de proteína de soya y leche descremada es el verdadero alimento del cáncer. Pero tristemente es lo que formulan y le dan a todos los pacientes como suplemento nutricional para el cáncer. Un vil y triste engaño para el proceso de la enfermedad y la muerte.